La idea es ampliar los horizontes, veíamos la publicación hoy en la mañana, justamente la levantamos nosotros en el programa informativo, en principio con la intención de hacer apertura de oficinas en las capitales de los departamentos, arrancaron por el norte, eventualmente uno podría llegar a decir, bueno, Villa Huidobro es capital departamental del General Roca, quizás el día de mañana puedan venir para acá, ¿esto es así? Sí, mira, te ha ayudado, me parece, en este caso, en este sentido, tu olfato de periodista, ¿no es cierto? Porque la gestión nuestra al Frente de Defensa del Consumidor arrancó en diciembre. En marzo se inauguró, comenzó a funcionar la delegación Villa María, que es una delegación que funciona en el centro cívico, totalmente implementada por la provincia. Luego sobrevino este tiempo de pandemia, de cuarentena, que nos hizo retraer un poco o limitar, por lo menos, en los movimientos. Pero seguimos con el mismo objetivo que teníamos de abrir delegaciones de defensa en distintos lugares de la provincia, llegar a toda la geografía provincial, y una cosa que nos pareció con el ministro, que era importante abrir en las ciudades cabeceras del departamento, para que así la delegación no tuviera solamente injerencia, no tuviera, digamos, jurisdicción sobre la localidad, sobre la ciudad, sino sobre todo el departamento. Que esa calidad de cabecera le diera plafón suficiente para que pudiera atender los reclamos de cualquier usuario, de cualquier consumidor que habitara en el departamento. Así, la semana pasada se firmó el convenio para dar inicio, no se ha dado todavía en la práctica, pero se ha firmado el convenio y se está llevando a cabo toda la gestión para abrir la delegación en Cruz del Eje, que funcionará en el edificio municipal. Esta semana, creo que mañana o el miércoles, se va a firmar con San Carlos Minas, cabecera del departamento Minas, se está en conversaciones con Villa Dolores, que un poco la parte del oeste provincial era la parte más alejada, más postergada, digamos. Ahí teníamos ya, de años antes, una delegación abierta en Minaclavero. Hay otra en Deanfunes, otra en Río Cuarto, otra en San Francisco, otra en Belvil, y la de Villa María, que se abrió en marzo. Yo ya tenía en mente, ya había pensado en Villa Huidobro, puntualmente por dos cuestiones. Primero, porque son el sur del sur, lo más al sur que tenemos, y en distancia, lo más alejado, a cualquier otra delegación, que podría ser Villa María o Belvil, la más cercana, pero está lejos, y la capital más lejos todavía. Y porque puntualmente se da en Villa Huidobro, que tengo amigos ahí, tengo gente amiga, compañeros de militancia, y consulté con ellos, con Carlos Ali, con Gustavo Rodríguez, que hemos militado juntos en el peronismo, con los cuales me une una amistad y una relación cercana. Consulté con ellos hace unos días atrás, cómo lo veían, y me comentaron ellos de que había una real necesidad en esa zona. Así que próximamente vamos a arbitrar los medios, vamos a tomar contacto con el municipio, también lo vamos a tratar de hacer con la Bulache, con la Carlota, con todos los municipios que nos sea posible, para tratar de realizar un acuerdo, un convenio de colaboración, donde el municipio nos pueda ayudar, colaborar en algunas situaciones, para delegarle nosotros un poco, sobre todo la atención presencial, ustedes son, en los pueblos, quien más conoce al vecino, y quien más conoce las necesidades del vecino, y es la forma más empática, pienso yo, que el vecino, el consumidor, se va a arrimar más rápido, con más facilidad, a plantearle su inquietud a su intendente, a un empleado municipal, o de la provincia, que sea de la misma localidad, que esté a alguien conocido, digamos. ¿No? Sí. Si bien se habla del año 62, como el inicio de lo que puede llamarse la política de derecho de consumo en el mundo, ante una expresión de John Kerry, ante el Congreso de los Estados Unidos, en marzo del 62, que definió por primera vez al consumidor, o al usuario. Nosotros acá en la Argentina, es bastante más acá. Nos podemos remitir como fecha fundacional, al dictado de la ley 24.240, la ley de defensa del consumidor, que legisla, y le da carácter de orden público, a todo lo que sea derecho de los consumidores o usuarios, y bueno, normatiza todas las infracciones y las condiciones que se deben dar en las relaciones de consumo. Hoy por hoy, en la parte judicial, la ley de defensa del consumidor se aplica en innumerables casos, ¿no es cierto? Y todas las provincias de la Argentina, estamos los directores o secretarios de defensa del consumidor, estamos reunidos en el COFEDEC, Consejo Federal de Consumo, que depende de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, donde ahí intercambiamos trabajos e ideas y proyectos en conjunto y acciones en conjunto todas las reparticiones del país. Por eso, una de las premisas nuestras del ministro, y que la hago mía también, es tratar de llegar con defensa del consumidor a la mayor cantidad de ciudadanos, de usuarios y de consumidores y de vecinos ciudadanos posibles. con los medios que hoy nos da la informática para otros en forma presencial o en forma de llegada al interior, donde a veces también aquí en la capital pasa lo mismo, hay personas que, los llamados consumidores vulnerables, que no gozan de los medios informáticos, entonces a esa gente también hay que llegarle, hay que atenderla. Estoy de un pueblo del interior y sé que, bueno, mi relación de compra-venta, de consumo es con un comerciante que es un vecino que si más no viene lo conozco de toda la vida o que es amigo y puedo solucionar con él nomás un conflicto que se me plantee. es mucho más fácil que si yo compro una bicicleta en Córdoba y tengo un problema tenga que acudir a Defensa del Consumidor o a alguien que me ayude a solucionarlo porque tal vez el empresario no me da bolilla. En cambio, si compro una bicicleta en Villa Huidobro seguramente se la compré al bicicletero que conozco de toda la vida que es amigo que uno comparte, no sé, innumerables situaciones de vida pero bueno, hay entidades que son las más denunciadas o las más requeridas o las más reclamadas como pueden ser los bancos, las tarjetas de crédito, las empresas de telefonía móvil o fija, las empresas que proveen televisión por cable que sí el consumidor ya sea de una ciudad grande o de un pueblo chico no tiene alcance defensa del consumidor es una herramienta gratuita que nos ayuda.